¡Boom! Gil Garza para Cuerpo de Campeones. El video de hoy trata de un tema que a mucha gente la tienen duda. Y de verdad que digo a mucha gente porque me lo suelen preguntar mucho, ya sea en las redes sociales o bien en los comentarios de YouTube. Inclusive algunos compañeros del gimnasio me hacen la pregunta que cuál es mi preferencia para hacer cardio. ¿Antes o después de las pesas? Y lo que les voy a decir es indispensable para que tengan éxito si quieren definirse. Es un secreto, ¿eh? Nadie lo sabe. Es milenario. ¿Antes o después de las pesas? Da lo mismo. Es exactamente lo mismo. No va a causar ninguna diferencia en tu progreso si haces el cardio antes o bien si haces el cardio después de que hagas pesas. En lo personal me gusta mucho más hacerlo después. ¿Por qué? Porque soy mucho más fanático de cargar pesas. Entonces, si llego al gimnasio y hago cardio, ya siento que no tengo tanta energía para hacer pesas o no traigo como que mucha fuerza. Al menos así me siento yo. Es algo, eh, cuestión de gusto. Simplemente eso. Ahí es donde radica la respuesta es hacerlo antes o después. Hay gente que le gusta hacerlo antes para estar como un poco más caliente ya en las pesas. Y hay gente como yo que le gusta hacerlo después. Tú tienes la respuesta. Causa exactamente el mismo efecto. Es lo mismo si tú quemas 100 calorías antes o 100 calorías después o 500 calorías antes o 500 calorías después. Exactamente lo mismo. Hace unos días me subí a hacer, estaba haciendo elítica en el cardio y me dice un compañero, ¿vas empezando o vas terminando? Le digo, ya terminé las pesas, ahora voy a hacer 10 minutos de cardio. Me dice, sí, porque después de que terminas las pesas y haces cardio, pues ya lo que estás haciendo en el cardio es pura quemadera de grasa. What the fuck? ¿Cómo, güey? ¿Cómo que es quemadera de grasa? O sea, ¿a qué te refieres? Oh, sí, pues es que ya calentaste las pesas, ya estás como que con una, digamos que ya estás mucho más adelantado en el camino de quemar grasa, entonces vienes a hacer el cardio para reafirmar la quemada de grasa. Entonces estos 10, 15 minutos que vas a estar es pura quemadera de grasa. Fuck you. Es lo mismo, güey. Entonces no batallen ni se acomplejen. Hagan lo que más fácil se les haga en cuanto a cuestiones de entrenamiento. Si para ti es más fácil entrenar antes cardio, pues hazlo antes. Si para ti es más fácil hacerlo después, hazlo después. Si para ti es más fácil hacer una rutina de tres veces por semana, haz una rutina de tres veces por semana. Hagan las cosas simples. Mucha gente se complica muchísimo la existencia con dudas existenciales en cuanto al gimnasio y la verdad es que la clave para que tu transformación sea un éxito es hacer las cosas simples, porque si tú las haces simples, vas a continuar haciéndolas a través del tiempo y no vas a desertar a la semana o a las dos semanas, vas a decir, no, ya es muy complicado, ya no lo hago. Entonces ya no vuelves a hacer nunca ejercicio. Si tú haces las cosas simples y lo haces de acuerdo a las posibilidades que tienes, pues seguramente va a durarte mucho tiempo eso y vas a tener cambios muy, muy exitosos. Mucha gente no tiene éxito en su transformación porque abandona el proceso a la segunda o tercera semana. No existen cambios milagrosos. Por eso en Cuerpos de Campeones tenemos un programa de transformación de 12 semanas que te hacen ver increíble y te hacen ver diferente. Si quieres que te asesore, envíame un correo a cuerposdecampeones arroba hotmail punto com. Te enviamos los costos y bueno, ojalá puedas pertenecer a Cuerpo de Campeones. Espero que te haya servido este video. Entra, suscríbete, comenta y dale like. Déjame cualquier comentario. Saludos para todos. ¡Boom! Gil Garza para Cuerpo de Campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!